Vuelve a salir el sol sobre Valladolid Primavera de amor en mi ciudad Después de tantos años esperando Un nuevo amanecer que tanto está Se llena mi jardín de mariposas Al hacerse la luz sobre esta villa Se encienden los colores de las rosas Comienza a renacer la maravilla Un canto a renovar lo cotidiano Que refleja la vida en el vidral Los sueños se construyen con las manos Sin media la belleza espiritual Vuelve a salir el sol sin sortilegios Cuando la estrella brilla en el lunar Quien quita que lo feo sea bello Si la belleza ocupa su lugar Este es Valle Amor San Salvador Rodeado de praderas De ríos y montañas Y aunque aún nos queda mucho por andar Nuestro Valle Amor será Ya se escucha el tañir de las campanas En una serenata sin final Que se abran las puertas y ventanas Ya mi Valle Amor vuelve a despertar Valle Amor, mi Valle Amor Valle Amor Valle Amor Valle Amor Gracias.